¿Se pinta algún par? Una parrilla Esa es la milla bueno y así continuamos de juventud en acción, bienvenidos todos esos amigos suscriptores por aquí estamos, nada más y nada menos gallina y sopa y en la vega del río, a lo natural señores así es que pues por aquí la estamos pasando de lo chulada, pues René ahorita anda trayendo lo que son las tortillas para acompañarla con la sopita y el pollo gallina horneada, ah no va, no es horneada es gallina asada ahora gallina asada ayúden las tortillas René no, no puedo si de veras a las 3 y media de izquierda no estamos no, yo a las 3 y media que iba a pasar muy hielito, es muy hielo de veras bueno, entonces no, no las trae no sirve no, yo no ando con esas cosas en vez de que te va bien en vez de que te va más ya aportamos bueno, que no está caro ni paga si ¿qué aportamos? la pieza de pollo no, no, no las trae no, no las trae yo sé que si las trae ya me llegó el olor a tortilla caliente la pieza de pollo la pieza de pollo ya no va pues, denle pues no, ya no ya no porque se metió la mano en el sobate ya es mala no, aquí en el pecho con el pecho con el pecho carlito bien las trae carlos manuel no, hombre de veras sinceramente bien bien, bien las trae no, palabra de hombre si, bicho ah, cuando nos traemos palabra de hombre le ganamos, Mari palabra de hombre bueno, entonces va a haber una pausa una pausa comercial y regresamos después no se los desactiven no estaba pausado ah, pues lo corté pausado estaba pausado y me tenía que quitar la pausa bueno, entonces entonces ahora ya después de esa pausita que hicimos ahí iban dos minutos digamos en las pausas dos minutos bueno pues en media hora van a ir las tortillas porque a las tres y media las había mandado encargar yo no, no fue cheque si, en una piedra más limpia una piedra más limpia no, pero si se rompen la bolsa si, eso es como que lo critican a uno que ande pálido y no, ve el y el sabor el sabor que uno daba muchachos muy alegro si, porque hay veces que ahí se le puede echar un colorante a eso fíjate pero no va natural ajá echamos el hielo okey bien, se puede pero pedazo a los mazos no, hombre, si va bueno porque todo lo que vean las tortillas esas esas pelotas más grandes vean de letra ya todo esto lo vienes ahí todo lo traíamos pero lo voy a echar casi toda no, no déjame un hielo me voy a crear yo una receta hasta acá por ahí por ahí limones no, hombre que yo ya que el poquito quiero y ya me lo van a quitar Dios quiere el anónimo ¿qué te ha pasado bien? no, 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 no no, no, no pongas el hielo para que le mate el sazón así que gracias a todos los amigos que nos han acompañado desde el día de ayer hasta el día de hoy el día de mañana vamos a seguir pues por allá está la sopita y por aquí está el fresquito con todas las muchachas y muchachas ¿qué metas hay para el otro año? ah, la meta es llegar con vida si Dios nos lo quiere no propósitos propósitos hay muchos pero usted tiene una meta también hay que ponerle una meta claro, ¿y qué quiere estudiar? bien, por ahí claro va a ser un doctor no, vos propósito para el otro año que mi hijo Roble la bata de bachillerato de bachillerato de bachillerato y el tuyo, nene primero Dios y el tuyo, nene tu propósito para el otro año me dé las fuerzas y la vida para seguir comiando la ordeña mira ¿dónde? a dónde pero Sergio y Reni está lavando las manos no, hombre que me llena mucho bollolera está cojín de los negros mamá ya la vi qué linda hasta allá pero es que el tele desde aquí ¿dónde anda? no, no, no déjale, mira la cola pero bueno, ahí no la pase no, no, así nomás pate, jenesi jenesi, espera, espera ya se mueve ya se mueve ya se mueve déjale, déjale no, no, no no bueno bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo de juventud en acción hoy sí para ponerle sabor ramón carito por ahí está delectando que dice que pues va a sacar la comida la pata no me quedó letales a sopa va caro como la como la tante se ve tan tan belleza y pongamos zanahoria sí pero que salga gente también grave por el mosquita vayase de aquí de la planca del mañejo de la parrilla de vuelta a la parrilla bueno amigos suscriptores decirles de que la estamos pasando de lo mejor mi platito por el adiós le quieren echar una ofrendita por ahí qué chulada nombre la verdad mi amigo o amigas me encanta estaba uno le quedan las dos coras sinceramente agradecido con el patrocinador de esta comidita es un amigo ahí el patrocinador de esta sopita muchísimas gracias que dios lo bendiga gracias por tener ese gran corazón así es muchas bendiciones y que dios lo bendiga y que lo acompañe siempre siempre y muchísimas gracias por siempre estarnos en el trabajo de apoyando bendiciones el mío hola marón para los amigos que le gustan las patitas el amigo ahí le gustan las patitas después de la laura está que con un vientacito que le pase la muerte cuando este pase la mano y por arriba una mosca le das al guacal a dólar a dólar a dólar a mí la verdura ramón mosca 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 que mosca y el payusco este ramon es la pura parva la pura parva mucho dolor Ramon agarrar su porción nosotros estamos bien si ahí amiguitos buen provecho retró marie no agarró porción pues no traigas el guacal para acá le hacemos fiesta y eso ahí al que agarre más no nene ah pues si hijo de la mañana ya la cantidad que es fracaso nos acabamos de llevarnos otro ahorita estás agarrando repitechita Ramon no lo que pasa es que aquí yo ya no me quiero mover después no es como aquí pues es para que el que quiera más yo de seguro voy a agarrar más sopita porque miren esta no 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 que belleza yo lo voy a permitir y se le caiga Ramon vamos a la oración porque comió vamos a ver vamos a ver la oración si bueno así es que Ramoncito va a llevar a cabo ahí mire va echándole limón y las tortillas echándole larte va pues démosle pa' no aproveche ya ya tuve ya la oración truena no digamos todo en nombre del Padre el Espíritu Santo Amén Señor Jesús te damos gracias por estos alimentos Señor que vamos a consumir gracias por que nos permite llegar a esta hora a la tarde Señor bendición a todos los niños Señor no tienen ingenieros de cambio como la vida darles el sustento diario bendición a las madres solteras darles Señor en todas las distancias que no falte el pan en sus meses gracias Señor por todo bendición a las personas que patrocinan esta comida Señor y darles siempre salud entonces te lo pedimos allá en el que eres en Dios y te damos con el cielo de Dios Amén buen provecho y ahora sí muchachos es muy probable con la mano derecha la lleva por la izquierda y queremos fresco queremos como yo le voy a pedir fresco como el último va a tener me llega círculo que bonito que bonito ser pobre y adorar a una princesa ser pobre y adorar a una princesa es la muerte amor de los pies bueno así que con estas bellas imágenes deseándoles un buen provecho a todos nos despedimos provecho provecho de la comida ahorita vamos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo y agradecimientos especiales al amigo quien contribuyó para esta rica comida señores nos vemos al próximo seguimos con más de juventud en acción para el amigo patita la lava lo que le gusta si la verdad muchas gracias amigo se le agradece muchísimo se le quiere muchísimas bendiciones al próximo adiós 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 adiós